¡Hola a todos chavales! ¡Yo soy Dake! Y como ya muchos sabéis, ayer conseguimos completar los pre-registros de Squadbusters llegando a los 30 millones y nos consiguieron dar a Celia Squadbusters gratis en la tienda Pero ¿qué pasa? Que aún quedan varios días para que salga Squadbusters Global porque sale el 29 de mayo Global para todo el mundo y Supercell no sé por qué, pero ha puesto una marca más Por lo que ahora tenemos que intentar conseguir llegar a los 40 millones de pre-registros con Squadbusters para que nos den una cosa que solamente está en el juego de Squadbusters O sea, no es de Brawl Stars Así que bueno, os voy a enseñar cuál es la última recompensa y también dónde se coloca, porque como digo, es una cosa de Squadbusters que no muchos de vosotros conocéis porque el juego no ha salido global todavía Por lo que en este vídeo os voy a comentar cositas de Squadbusters y también vamos a jugar un poco porque hace varios días que no subo Squadbusters al canal y ya va tocando Pero bueno, si pasamos a Brawl Stars, como veis por aquí, fijaros que aquí abajo tenemos todas las cositas de Squadbusters y aquí tenemos la última, que es otra nueva Como ya os he dicho, lo han incrementado a 40 millones de pre-registros y lo que nos dan aquí no es nada de Brawl Stars porque claro, muchas personas se están confundiendo con que esto es algo de Brawl Stars Pero no es el caso porque como veis aquí nos dan un Squad Deco que esto de Deco es decoración, lo que pasa es que está cortado sino que solamente es para este juego y también os voy a explicar dónde vamos a tener esa recompensa porque a muchas de las personas que lo han visto no saben lo que es Que por cierto, antes de nada, os recuerdo que hay una tienda muy bonita en Squadbusters y también es más bonita aún si ponéis código Godeck al final de todo porque efectivamente se puede poner el código Godeck en Squadbusters sin ser global Así que bueno, si lo ponéis por ahí os lo agradezco un montón porque por ejemplo, si compráis toda la tienda como yo esta mañana porque me he despertado y me he comprado a todo el mundo lo podéis poner por aquí, que como digo, lo aprecio un montón Entonces bueno, en este vídeo os lo voy a explicar y también vamos a jugar un par de partidas porque desde la última vez que os subí Squadbusters en el canal fijaros que tengo más personajes por aquí como Nita BB que escúchame, es una locura tío, mira esto, se tira al suelo se tira al suelo, ¿qué es esto? que tiene pañal, escúchame, no es broma, esto tiene pañal, se caga encima se acaba de cagar encima pero no solo eso sino que además también vamos a abrir por aquí una recompensa que es un lote de emojis que nos puede tocar cualquiera, nos puede tocar, yo que sé, el de Nita el de Seri, el del primo, cualquiera de los personajes nos puede salir en ese lote de emojis que como digo no sé qué va a tocar así que lo tendremos que ver al final del vídeo pero primero os explico que tenemos por aquí una plaza que como veis la gente se pasea, que parecen estos los Miss de la Wii, que mira de hecho a veces hablan dice, pistas solo puede... bueno pues nada, pues no me da tiempo a leer, pero bueno como digo, tenemos por aquí la plaza y como veis a los lados tenemos cuatro casillas que son un tanto extrañas, porque bueno, como el juego está en beta todavía no tiene todo lo que podría tener hasta cuando se haga global, porque bueno, cuando se haga global meterán más cosas y demás, pero ¿qué pasa? que en esta plaza además de tener a la señora que todo lo ve, que parece esta P de Paula, pero bueno, la cosa es que tenemos por aquí unas zonas en las que vas a poder decorar tu plaza, porque a ver, como veis por aquí si yo pulso a este hombre nos pone pronto habla mejoras para plazas disponibles, es decir que muy seguramente esto no está confirmado, pero vaya, es intuitivo porque si nos van a dar una decoración, imagino que será para la plaza, por lo tanto, esa decoración podrás ponerla donde quieras en esta zona de aquí muy seguramente también vendrán nuevas decoraciones porque cuando salga Squad Busters Global, pues tendrán esto activado, por lo que la última recompensa que nos van a dar van a ser decoraciones para la plaza, que como veis vamos a poder tener varias por aquí, imagino que incluso más adelante tendremos más por esta zona, eso no tengo ni idea, pero vaya, la pista la tenemos aquí cuando nos dicen las mejoras de las plazas, así que habrá que ver como es todo esto, porque es bastante interesante, así que bueno ya sabéis para qué es la última recompensa, porque muchas personas me lo estaban preguntando, y además de eso, como digo vamos a jugar Squad Busters con Nita BB y además vais a ver un nuevo mundo, que es el mundo royal, que tenemos personajes de Clash Royale, obviamente y también nos vamos a tener de modificador, vamos a ver si anda, gente que comenzamos con unidad mega, ¿sabéis lo que es esto? A ver, a lo mejor no lo sabéis porque el juego todavía no está global para todos, pero como veis aquí tengo el tigre, que es una cosa que está enorme, y estas unidades están rotísimas pero sobre todo lo más roto que tiene es la velocidad fijaros que, pues es bastante rápido, ¿no? como podéis ver, no pesa para nada este bicho, madre mía, tú me llevo por aquí un bárbaro, y vais a ver los personajes de Clash Royale, como los esqueletitos que tenemos por aquí los Larrys, mira el Larry, mira el Larry, ¡sí anda! pero no te pases con el Larry, tú, que le he tirado la ulti madre mía, pero bueno, tenemos al mega caballero míralo tú, a ver, no me voy a entretener ahora con este hombre, voy a conseguir más moneditas, y vamos a abrir una cosita por aquí, tenemos otro bárbaro, ¡no! ¡estaba Nita! ¡no te puedo creer, quería Nita! no me lo puedo creer, tío, que quería Nita, por favor, bueno, a ver, en otro cofre nos tocará imagino, por favor, espero, pero bueno, como veis tenemos el mundo de Clash Royale por aquí, con el mega caballero también tenemos el gigante esqueleto, ¡oh, Dios! que lo veremos después, muy seguramente, y vamos a abrir otro cofre, no hay Nita, tío, está la reina arquera que no está mal, pero por favor, yo quiero a Nita, tío no me lo puedo creer, nos cargamos al mega caballero para conseguir todas estas cositas, por favor, rápidamente, que viene la gente ¡que viene la gente, por favor! vale, 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 con cuidado con cuidado, ¿me cargo a este hombre? ¿me da tiempo? madre mía, es que lo del tigre, lo de las unidades mega es una cosa, es una cosa que está rotilla, pero bueno, no está, ¡buah, tío! pues me llevo otro bárbaro, a ver, ¿Nita tocará en algún momento? pues imagino que sí, pero vaya, la cosa es que, ¡oh, Dios, tú! me lo cargo, me lo cargo, es que mira la vida que tiene, el tigre concretamente tiene 11.000 de vida, y veis que me estoy intentando cargar al tigre, bueno, espérate que viene la gente, mira, me lo estoy intentando cargar, y lo que tardo, es una cosa que no tiene sentido madre de Dios, tú, madre de Dios, por favor, dime que me lo cargo, por favor, me lo llevo por aquí, vale, vale, vale vale, me cargo otro más, ¿te imaginas? ¿te imaginas? pero, ¿cómo reviento? madre mía, por favor, dame a Nita, dame a Nita, dame a Nita, dime que está Nita, dime que está, ¡vámonos! ¡mira a Nita! no me lo puedo, gente, esto es historia de la humanidad, que tiene un bebé, que tiene un oso bebé, mira eso qué locura, tío, nada, esto es increíble esto es increíble, no solo tenemos un bebé que es Nita, sino que encima tenemos el osito, tenemos a Bruce bebé también, madre mía, tío, madre mía, como no gana esta partida, me retiro, ¿eh? de verdad, por favor, tenemos que ganarla me cargo a otro también, ¿te imaginas? puede ser puede ser, madre mía, el mega caballero, me lo cargo me lo cargo, ¡no! me llevo este cofre rápidamente el mercader me sirve, y vamos por aquí arriba rápidamente vamos, 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 ¿cómo se llama? Constantinopla ¿qué pone aquí? Constantinopla, sí Constantinopla de repente, ¿sabes? madre mía por favor, me lo tengo que cargar, dime que sí, vamos, vamos le falta uno abajo, por favor, tío, no puedo más Mercadona se llama otro, pero por favor, la gente ¿qué nombre se pone aquí? Mercadona con K, pero bueno, igualmente me lo cargo, eh, 100%, me llevo este por aquí me llevo a otro por aquí rápidamente, vale eliminado, ¿pero qué está pasando, tío? por Dios, yo me alejo yo me alejo, vamos terceros de momento, la verdad que la partida se está complicando un poco, me llevo por aquí otro cofre que tenemos, otra anita, sí señor, sí señor nada tío, esto es una locura, eh, lo que pasa es que todavía un gigante esqueleto no nos hemos encontrado cosa que es rar, no me lo puedo creer, ¿está por aquí abajo? ¡míralo! claro, de repente han aparecido nuevos personajes madre mía, tú, y vamos a conseguir por aquí gemitas rápidamente estamos terceros todavía, pero vaya, se puede ganar aún, eh, o sea, me refiero, no me rindo realmente porque no vamos mal, vamos a abrir otro cofre por aquí, que me llevo algo, una gallina, bueno, no está mal pero bueno, me llevo por aquí más cosas, tenemos el gigante esqueleto que por cierto, el gigante esqueleto, obviamente si me lo cargo, pues deja la bomba del final, de hecho ahora lo vais a ver cuando me lo intente cargar, lo que pasa que tenemos ¿qué es esto? se llama chipi, chipi, se llama chipi, chipi chipi, chipi, chapa, chapa no me lo puedo creer, ha eliminado, venga chaval madre mía, tú me llevo otra cosa por aquí, otro bárbaro, mira, mira me lo cargo, eh, fijaros en la bomba que deja al final, que no me dé por favor, por favor, vale, bien, y vamos segundos que locura, que locura, tenemos que ganarla, eh rápido, 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 se abre esto, vale, vale vale, primeros, primero, sí, vamos, vamos, se gana, eh le superó, bueno, le superó por unas 11, bueno, sí 11 gemas, a ver, yo creo que se gana, niño rata no puedo más, eh, los números de la gente aquí es un tema, es un tema, me lo cargo, segundo, primero estamos en empate, estamos en empate, ¡ay! ¡Empate, empate primero! pero quedamos, da igual o sea, primero empate te sirve como primero también no quedamos segundo ni nada, ¿no? efectivamente, vale menos mal, chaval, primer puesto, primera partida tenemos también un cofre por aquí, que no sé si va a tocar algo no creo que toque nada, no toca nada, pero bueno tenemos bueno, bueno, vaya caca, pero bueno, al menos hemos quedado primeros, también hemos conseguido hacer cositas por aquí de, bueno, misiones que no están mal, y de hecho se han sumado por aquí, que como digo, este lote lo abrimos ahora, después de jugar la última partida, porque voy a jugar una última, a ver si sale algo en el cofre del final en este caso, no vamos a tener a Anita no vamos a tener a Anita, no me lo puedo creer bueno, jugaremos con otros personajes y vamos a ver que nos sale esta vez, porque tenemos el mundo royal otra vez, por favor ¿por qué tal? ¡eh, bonus! bueno, vale, peleo de patia royal, no sé qué, muy bien, hechizos a gogo y tenemos por bonus, cofres trampa, vale me sirve, ojito con el medio, eh, ojito que tenemos un cofre trampa, que igual podemos ir a por él al principio y vamos a conseguir moneditas por aquí, con el primo que los estoy reventando los bichitos, vale, vale, uno más por favor, vale, monedita, y vamos a por algo más dame un bárbaro, ¡no! a ver, tenemos un duende que en realidad no está mal, porque nos da monedas al inicio que son muy importantes, así que me las llevo, y vamos a por otro más por aquí, dame, por favor, que quiero un bárbaro, tío, quiero un barbarito por favor, señores, me llevo esto por aquí, vale perfecto, tenemos más gemitas, tenemos otro por aquí, y la verdad que esta zona está un poco seca, mira el bombardero, mira el bombardero, venga, hasta luego bombardero abrimos esto, mira el cofre trampa, ¡epa! pero bueno, pero bueno, pero bueno, loco, pero bueno, loco vamos, me lo cargo, me lo cargo rápido, por favor vale, vale, buena, vale, buena, ahí está, tenemos otro más, vamos a conseguir otro primi, bueno, vamos a conseguir otro duende mismamente, nos llevamos un duende por esta zona, vamos a conseguir un poco más de moneditas, por favor, porque la verdad que la partida de momento, a ver no estamos haciendo gran cosa, porque acaba de comenzar realmente pero sí que se podría mejorar un poquillo, solamente un poco, vamos a ir a por otro cofre por aquí, nos llevamos otro duende, damos otro duende, ¡no! ¡buah, el médico! ¡buah, voy a conseguir el médico! Estoy nos llevamos un cofre trampa por aquí, cuidado, madre, le tiró la bombita, va, pues vamos por bomba, me sirve, yo que sé tío, así la gasto, porque luego tendré otro, vamos a conseguir esta serie, y así consigo otro hechizo por aquí que tenemos en esta zona, como la furia, perfecto, me cargo a este hombre, no la voy a gastar, porque no la quiero gastar de momento nos llevamos esto rápidamente, ¡la bomba no me da, por favor, vale! Y vamos a ir a por esta gente también por aquí ¡qué locura! Ahora sí estamos reventando, ¿eh? Vamos segundos el primero está Firulais, primero Firulais, pues perfecto ¡mira Firulais, está aquí! Sí anda, no me lo puedo creer, me lo cargo me lo cargo, bueno, bueno, bueno Firulais, bueno Firulais madre mía tú, pero Firulais, pero Firulais, que te reviento pero Firulais, ¿qué te pasa Firulais? Firulais, me lo cargo, me lo cargo, me cargo al primero eh gente, me acabo de cargar al primero, ¡me acabo de cargar al primero, sí anda! ¡qué locura! Dame una fusión por favor, fusión, de locos, de locos, de silly me sirve, pensaba que iba a ser del primo, pero el primo no tengo suficientes igualmente, mira esto tío, como estamos reventando por favor, otro más que nos llevamos por aquí perfecto, vamos a tener, ¡uh! Podría tener otro duende, vamos a ir a por otro duende mismamente así tenemos otra fusión, la del médico no era mala tampoco, pero quiero esperar un poquillo porque así la siguiente me sale más barato también, porque tenemos aquí un cofre de 15, perfecto, tenemos a silly bueno, y vamos a por este cofre trampa, cuidado con madre mía, escúchame, los cofres trampas son pesados son bastante pesados, pero bueno, me sirven, vamos por aquí vamos, ¡uh! bruja, vamos a por la bruja 100%, vale, 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 otro más otro más, me cargo otro más, vamos, vamos, no te escapas ¡qué locura tú! ¿pero cuántos kills llevo? madre mía tío, madre mía tío, este cofre es más grande que el de antes me lo voy a cargar también, y podríamos ir a por el del medio pero no quiero realmente, porque es que, a ver, me la estoy jugando a que luego vengan a por mí, ¿sabes? igualmente me llevo esto por aquí rápidamente, me llevo otra bruja que me sirve, vámonos de aquí, y me cargo al mega caballero ahora rápidamente, cuidado también ¡buah tío, pero cuántos hay en esta zona tío, que pesadece! me llevo a botan bien, rápido, 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 vale me lo cargo, lo que estamos haciendo aquí, tiro esto, vale, vale tenemos esqueletos, bien, vamos a por la gente, y si vamos a por la gente o vamos a por el cofre peligroso, igual es buena madre mía lo que hay por aquí, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? gente, ¿qué ha pasado aquí? ¡qué raro eso! bueno, bueno, nueve segundos estamos primerísimos, esta partida se gana, ya está si es que no hace ni falta, no hace ni falta que no ya está, si no hemos hecho nada, o sea, no hemos hecho nada en la partida, ¿qué ha pasado? ya está, primer puesto pero si no he hecho nada, tío, no me he enterado de nada, a ver, nos hemos cargado a varias personas, de hecho, a ver, para ver las kills nos hemos cargado uno, dos, a dos, bueno sí, dos personas, ni tan mal, pero bueno, una partida un poco caos, lo importante es el cofre que vamos a abrir ahora, a ver si nos sale algo, damos un super especial por favor, vale, o sea, super especial me refiero, quería decir un especial tenemos cofre épico super grande, sí, anda, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¿qué me vas a dar? ¿qué me vas a dar? ¡Lolazo! 12 reinas arqueras, ¿pero qué hablas tú? ¿qué hablas? bueno, bueno, bueno vamos a mejorar a la reina arquera un poquito por aquí perfecto, mejoramos al mercader también, ya que estamos lo evolucionamos también a nivel 2, bien ha sido una evolución clásica que tenemos para este hombre ahora es un niño, pero bueno, pasa de ser niño calvo a ser un adulto calvo, porque mira el niño calvo míralo, mira el niño calvo, mira el niño calvo, este hombre está calvo en todas sus evoluciones, es un tema este hombre pero bueno, ahora sí que sí, vamos a reclamar la recompensa del lote de emojis, a ver si nos sale algo, cosa que bueno, no sé, tocará un bárbaro, yo digo que va a tocar un bárbaro y un duende, ¿te imaginas? no, ni idea, vale, tenemos un pollito, bien, pollito toca colt, ¡eh, qué guapo, qué guapo! y por último tenemos la reina, ¡eh, qué guapo también! con los brazos cruzados, escúchame, los emojis de squadbusters son una locura, eh, a ver a mí me molan un montón, porque tienen más expresiones ¿sabes? así, bueno, un pack que ha estado bastante chulo, porque podría haber sido mucho peor, pero me gusta lo que me ha tocado llevo por aquí este oro, ya que estamos también y con esto, ahora sí que sí, voy a dejar el vídeo por aquí, con dos partidas en primer puesto de squadbusters, que no ha estado nada mal, lo que pasa que hay veces que no me entero ni de lo que está pasando, porque hay muchas personas alrededor, pero bueno, nuevo objetivo que tenemos que conseguir con preregistros de squadbusters, para tener esa recompensa que nos darán al final del todo cuando saquen squadbusters global, recordad si os ha gustado el vídeo que podéis dejar un like y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos, así que nada, esto ha sido el de hoy, espero que os haya gustado, y nos vemos en la próxima chau